Buenos días desde Fundación de Dalo. Para celebrar el Día de Internet, hoy 18 de mayo, vamos a comenzar con el webinar Y tú estás conectado. Para ello vamos a tratar una serie de consejos de seguridad para menores de 14 años, para todos los que estáis al otro lado de la línea. Como hemos dicho, es un webinar que va dedicado a menores de 14 años porque sabemos que utilizan Internet, para ellos es un mundo de posibilidades y que tienen un montón de funcionalidades que les ayudan a hacerle la vida más fácil. Utilizan correo electrónico, WhatsApp, Instagram, juegos, redes sociales, pero todo esto hay que hacerlo con seguridad. Entonces, hacemos una pregunta a todos aquellos niños y niñas que estén conectados al otro lado, ¿y vosotros os conectáis bien? Seguramente muchos de vosotros os conectaréis bien. Ya sabréis muchos consejos que os hayan dado vuestros padres, vuestras madres, vuestros profesores, incluso vuestros amigos y amigas. Pero no está de más que nosotros desde Fundación de Dalo os recordemos una serie de consejos y normas básicas de seguridad. Allá vamos. La primera de las normas que debemos cumplir es no dar datos personales. Hasta que no tengáis 14 años debéis salvaguardar mucho vuestra privacidad. ¿Qué son los datos personales? Pues es nuestro nombre, apellidos, números de teléfono, dirección al colegio al que asistís, etcétera, etcétera. Si algún día os ocurre que en internet os piden vuestros datos para registraros en un juego, solicitad ayuda de un adulto que esté por vuestro domicilio, vuestro padre, vuestra madre, un hermano, un amigo, etcétera. ¿Y habíais pensado que las fotos también son datos personales? Las fotos es una parte que nos identifica físicamente. Las fotos tenéis que ser conscientes que están dando muchos problemas en internet. ¿Por qué? Porque las fotos se pueden descargar. ¿Eh? Y porque las fotos también necesitan autorización de las personas que salen en ellas para poder publicarlas. Es decir, yo no puedo colgar una foto tuya, que estás al otro lado de la línea, si tú no me das el consentimiento preciso. ¿Vale? Y sabes que una foto en internet es incontrolable. Tú subes una foto a tu cuenta de Instagram, una vez que está ahí arriba, no hay manera de controlarla. O sea, que sed muy conscientes y pensad antes de subir una foto. Ahora hay programas tipo, por ejemplo, Snapchat, que dicen, tú me envías una fotografía y en 10 segundos se destruirá. Pero existe la opción de captura de pantalla o hacer una foto con otro móvil. O sea, no penséis que ningún servicio seguro en cuanto a las fotografías. Controlad mucho, por favor, el tema de fotografías. También se os escapan muchos datos personales por los juegos online. Muchos de vosotros jugáis a juegos online, ya sea a través del ordenador o las videoconsolas, y tienen una opción de chat. Los chats, mientras seáis menores, es mejor tenerlos desactivados. En caso de no tenerlos desactivados, solo, solo, solo hablar con gente conocida. Nunca jamás con alguien que no conocéis. Además, en los juegos online debéis respetar a los demás y no hablar con insultos. Y nunca dar datos que os deslocalicen físicamente. Es muy fácil estar en un juego online y si no has cumplido la primera norma que hemos dado de los juegos, que hablas con desconocidos, te dicen, ah, ¿y tú a qué colegio vas? Y como estás en el juego, tú contestas a qué colegio vas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera. Nunca deis datos personales en los juegos online. Y está claro, si no vas a dar datos personales tuyos, tampoco vas a dar datos de tus amigos. Tú vas a guardar tu privacidad, pero también la de tus amigos. Si un amigo o una amiga te cuenta un secreto, no puedes publicarlo en internet. Un secreto es un secreto y nunca debes publicar cosas de terceras personas sin su consentimiento. Vale, la primera norma ha quedado clara. No vamos a dar datos personales. La segunda norma. Para movernos por internet, en muchos servicios nos solicitan que demos contraseñas. ¿Vale? ¿Cómo deben ser nuestras contraseñas? Nuestras contraseñas tienen que ser seguras. ¿Cómo es una contraseña segura? Aquí lo tenemos. Será de ocho caracteres, letras y números, mayúsculas, minúsculas y algún símbolo intermedio. Además, tendremos cuidado con las preguntas de control que nos hacen, las pondremos un poquito difíciles. Nunca dejaremos la contraseña a los amigos y amigas, pero sí a nuestros padres y madres. Y una cosa muy importante es que nunca debemos dejar que un equipo recuerde la contraseña y hay que cerrar las sesiones de la manera adecuada. Vamos a verlo más gráficamente. En los servicios de internet, cuando vamos a cerrar, si cerramos del aspa de cerrar, esto está mal. ¿Por qué? Porque muchos servicios, la cuenta que intentamos cerrar seguirá abierta. Esto nos causa muchos problemas de suplantaciones de identidad. Yo me dejo el ordenador abierto en casa de un amigo y alguien va detrás y lo puede acceder a mis cuentas. Lo mismo en los centros escolares. Si yo dejo la cuenta abierta, si no hay unos programas que reinician todo el ordenador, alguien que venga detrás va a poder abrir nuestra cuenta de Instagram, de Gmail, etc. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que nunca debemos hacer. Muchos servicios nos dicen, ¿quieres que este equipo recuerde la contraseña? Le vamos a decir siempre que no. Desactivaremos los tics y le diremos que no. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera que acceder al ordenador va a acceder a nuestras cuentas. ¿Vale? Muchos estáis diciendo, ah, yo solo lo hago en casa. Pero bueno, a nuestra casa viene mucha gente que nosotros no controlamos quién es. ¿Vale? Entonces, esta es una norma de seguridad muy importante. Vamos por la tercera norma. No nos vamos a creer los chollos y los regalos que nos dan en internet. Nunca, nunca, jamás, a través de internet nos van a regalar nada. Como cuando vas por la calle, pasas por la plaza de tu pueblo y te dicen, ah, has pasado el niño o la niña número 100. Te has ganado una PSP4. No, PSP4 no existe, ¿no? La Play 4. Eso no nos pasa a nadie en la vida real. Entonces, en internet intentan que cliquemos en sitios que nos van a llevar a sitios desconocidos. Entonces, nunca nos vamos a creer estos chollos y regalos. Y nunca jamás meteremos nuestro teléfono móvil en internet. Nunca. Ni el nuestro, ni uno inventado. Porque uno inventado puede corresponder al de una tercera persona. ¿Vale? Entonces, nunca nos creemos los chollos y regalos y nunca meteremos el teléfono móvil en internet. Por mucho que nos lo pida. Vale. Cuarta norma. Tenemos que tener mucho cuidado con los contactos que tenemos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas de internet. Tú eliges con quién hablas en internet. Los amigos que tengas en tus cuentas de WhatsApp, de Instagram, de cualquier servicio que utilicéis de internet, deben corresponderse con los amigos que conocéis de carne y hueso. Los amigos del colegio, los amigos del fútbol, del balonmano, de la música, etc. Nunca debéis aceptar invitaciones de contactos que no conocéis. Y si tú ahora vas a casa, una recomendación. Ir a casa, repasad vuestra lista de contactos y vais repasando. ¿María la conozco? Sí. ¿La he visto? Sí. Al que no conozcáis, que no hayáis visto físicamente, eliminad y bloquead el contacto. ¿Eh? Recordad que alguien desconocido no es ni tu amigo ni tu amiga. Si a pesar de todo te ha saltado esta norma anterior y te has agregado desconocidos, porque muchos llegáis a tener 500 amigos en internet, eso equivale a que no todos son conocidos. Si a pesar de todo, habéis contactado con un desconocido, nunca quedéis con alguien a solas por primera vez. Nunca. ¿Eh? Nunca quedéis con alguien que no conocéis físicamente. Vale, otra norma importante hace relación a la webcam. ¿Qué pasa con la webcam? La webcam es una herramienta para que nos vean. ¿Qué quiere decir esto? Que la webcam no es para que nosotros veamos, sino para que nos vean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no la utilizamos? La webcam cuando no la utilizamos la tenemos que tener protegida. Es decir, si es de ordenador, de mesa, la quitaremos y la meteremos, por ejemplo, en un cajón. La pondremos mirando al techo. Si es de portátil, le pondremos una pegatina, una tirita, para que no quede tan poco pegamento en lo que es el visor. Pero también ahora, a día de hoy, lo que más usamos son los móviles y las tablets. También tienen webcam. Tenemos que ser conscientes de ellos. No la pueden activar igual que en los ordenadores. Entonces, también hay que protegerlas. ¿Eh? Tienes que poner una pequeña pegatina que las tape. ¿Eh? ¿Por qué decimos esto? Porque hay virus que se pueden introducir en nuestros sistemas, en el ordenador, en la tablet, en el móvil, ¿qué hacen? Nos activan la webcam. Y dirás tú, ¿y qué consiguen con eso? Bueno, pues consiguen grabarnos. Imagínate que tú estás en tu habitación, te estás cambiando y consiguen grabar todo lo que tú estás haciendo. ¿Vale? Entonces, fijaros que sencillo es proteger la webcam tapándola con una etiqueta. Vale. Ahora muchos de vosotros ya con menos de 14 años tenéis teléfono móvil. El teléfono móvil, sed conscientes, que es llevar un ordenador en el bolsillo. Tenemos la misma conexión a internet, tenemos que aplicar las mismas normas que estamos diciendo para el ordenador o para cualquier dispositivo. ¿Vale? Entonces, una de las plataformas que más se están utilizando a día de hoy es el WhatsApp. Ya sabéis que WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que nos permite comunicarnos individualmente o a nivel grupal. ¿Vale? ¿Cómo vamos a tener un doble clic de buen rollo? ¿Cómo vamos a evitar que WhatsApp nos dé problemas? Pues vamos a la primera norma. Nunca enviar mensajes ofensivos. Trataremos con educación y respeto a todos los contactos que tengamos. Por ejemplo, no haremos grupos, imagínate que eres en clase, no haremos grupos de, imagínate, todos contra fulanito. Eso existe. No podemos crear grupos que vayan en contra de ninguna persona. La educación y el respeto tienen que ir por delante del uso de estas herramientas. Nunca vamos a enviar fotos ni vídeos comprometidos, ni nuestros ni de terceras personas. Si a mí me llega un vídeo o una foto comprometida de una tercera persona, inmediatamente se lo diré a una persona adulta, de confianza. Mi padre, mi madre, mis profesores y ellos harán cómo actuar. Nunca, nunca reenviéis material comprometido ni que pueda ofender a un compañero vuestro. Otra de las normas es que no tenéis que hacer caso de los mensajes que nos llegan en cadena. Si no reenvías este WhatsApp a 10 de tus contactos, tu madre morirá a las 2 de la mañana. Estos WhatsApp llegan. Estas cadenas son mentiras, hay que cortarlas, son bulos, ¿vale? Entonces, nunca hagáis caso de estos mensajes que dicen, reenvíalo a 10 personas. ¿Por qué? ¿Qué estáis haciendo? Llenar de basura vuestros teléfonos móviles, ¿vale? Es interesante también eliminar las conversaciones con regularidad. ¿Por qué? Porque el móvil, ya sabéis que los móviles se pueden extraviar. Entonces, puedes tener conversaciones que dejen al aire toda tu privacidad, ¿vale? Y, por último y muy importante, utiliza los emoticonos para evitar malos entendidos. A veces a alguien le queremos decir una cosa, si no ponemos el emoticono, este que riña al ojo y saca la lengua, que es como de, es una broma, tú a uno le dices feo o fea, le pones el emoticono de broma y se le tomará como una broma. Utilicemos estas herramientas que tenemos para evitar problemas. Y, sobre todo, recordad, en Internet hay dos valores básicos de funcionamiento, el respeto y la responsabilidad. Otra norma importantísima que debéis cumplir a rajatabla es no callaros en caso de que os ocurra algo. Si te insultan, si alguien se hace pasar por vosotros, si os ofenden o dicen cosas de vosotros que no quieren o no son ciertas. Si veis páginas que nos parecen adecuadas para estar en Internet, imaginaos una página que estén maltratando animales. Hay que decirlo, ¿eh? Hay que pedir ayuda. Coges a un mayor y le dices, mira, me están insultando y, ¿qué puedo hacer con esto? El adulto, tú dices, igual puedes pensar, es que mis padres no saben de esto, pero sabrán cómo actuar en caso de que te ocurra algo. No dejéis que las cosas vayan a más. Si te insultan, no devuelvas el insulto, porque entonces las cosas siempre van a más. Recuerda, si te molestan, pide ayuda. Y lo más importante, debéis confiar siempre en vuestro padre, vuestra madre o un adulto de confianza. Tenéis que saber que nunca estaréis solos. Por ejemplo, aquí en Fundación de Dalo también podemos echaros una mano con este tema. Y confiad siempre en vuestros padres, por supuesto. Así que yo creo que con esto hemos terminado el webinar de los Consejos Básicos de Seguridad en Internet. Si tenéis alguna duda, siempre podéis contactar con Fundación de Dalo en el 948-088-044. Un saludo y que tengáis todos feliz día de Internet. Adiós.